Desde pequeñito siempre me gustó anticiparme. El chico siempre fue muy listo. Lo que pasa es que nunca hizo a mí y eso se nota. Mi curiosidad no tenía límites. Me divertía explorando nuevas formas de expresión. Ah sí, lo recuerdo. Me invitó a cenar y esa misma noche me entregó el anillo de compromiso. Me encantaba experimentar. Él nunca lo hizo con mala intención. ¿Pero tú te crees que así alguien puede ganarse la vida? Siempre he luchado por hacer realidad mis sueños. Siempre he pensado que podía hacer algo útil para la sociedad. Lo que a veces me sentía un poco incomprendido. Pero lo cierto es que nunca me importó demasiado. Pero esta vez alguien se me ha adelantado. Esta vez ya tengo compañía. Erre, es un poco diferente.